Hola, de nuevo, ¿cómo estáis? Hoy vamos a preparar un aperitivo o una merienda que va a ser la delicia de todos, especialmente de los niños. Piruletas de sobrasada. Una vez más, la elaboración es fácil y en este caso rápida. Empezamos poniendo en el vaso de la batidora la sobrasada junto a la nata líquida y batiremos los ingredientes hasta conseguir una crema fácil de untar. Añadiremos también a la crema un poquito de sal si lo creéis conveniente y también una pizca de curry. Acabaremos de batir Y ya podremos extender la crema sobre nuestro pan. Respecto al pan de molde, intentad conseguir el tramecino, que es un pan sin corteza, cortado de manera horizontal y que hace que se obtengan unas rebanadas muchísimo más largas. De esta manera podremos hacer un rollo y podremos darle la forma de piruleta a nuestra receta. Para darle la forma solo tendremos que coger uno de los extremos y empezar a enrollarlo. ¡Gracias! 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 Reservamos el rulo Y mientras tanto procederemos a picar cacahuetes salados que los utilizaremos para rebozar el rulo. Con mantequilla que tenga consistencia de pomada vamos a proceder a rebozar todo el rulo y ello nos va a ayudar a que el cacahuete se adhiera al pan. Lo rebozamos a lo largo de toda la superficie Una vez bien embadurnado de cacahuete lo reservaremos en la nevera. Al enfriarse todos los ingredientes vamos a conseguir una dureza que nos va a ayudar posteriormente para el corte de las piruletas. Y ya estamos acabando el plato de hoy solo nos queda cortar en rodajas de más o menos un dedo de grosor y pinchar con un palillo cada una de las rodajas para darle la forma final de piruleta. Y nada más como siempre esperad que os haya gustado la receta y nos vemos en la próxima ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!